Gracias chicos en estudios, que tal amigos que nos acompañan por Vive Unción, así es, ya nos encontramos en Alfredos, en pleno centro histórico de nuestra querida Cuenca, vamos a hablar con su propietario Alfredo Shuni, que nos va a comentar un poquito sobre la comida que nos ha preparado estos deliciosos platos para el gusto de todas las personas, para que puedan disfrutar de algo diferente junto a su familia, junto a sus amigos y disfruten también del fin de semana. Bienvenido Alfredo, coméntanos un poquito, que es lo que tenemos preparado el día de hoy. ¿Cómo está? Buenos días, un gusto tenerlos por aquí en Alfredos, un restaurante típico, que nos especializamos en lo que es cazuelas, como pueden ver, de allá es una cazuela de mariscos, que nos le llamamos aquí la cazuela maritiera, ¿por qué? Porque tiene lo que es los mariscos, tenemos los langostinos, tenemos con crocantes de pollo y con un poco de verduras, y se caracteriza por lo que tenemos con las canastas de patacón, que son tres tipos de ají, el uno es un ají ahumado, el otro es un ají fresco y el otro es un ají de tomate, pero es picado completamente artesanal, es dos ajís, nada de licuados ni procesados, en ese campo nos hacemos un poco la diferencia. En el que nos estás comentando, aparte de lo que nos contaste, ¿qué más tiene? Porque vemos que también, creo que tiene conchas y también arroz. Sí, como les decía, es un maritiera, la tierra en este campo sería lo que es el pollo y las verduras, tiene alberjas, un poco de pimientos, vegetales, el arroz, es prácticamente sería como un arroz marinero, pero un poco más a nuestro estilo, lo que le hace la diferencia y el sabor también le cambia bastante, porque nosotros le cocinamos directo en la cazuela, tenemos la concha, tenemos mejillones, almejas, calamar, pescado, el langostino, y los ajís que le encanta mucho a la gente aquí también, porque los ajís son artesanales y un muy buen sabor. Coméntanos sobre el que tenemos a mi lado, ¿qué nomás tiene y cómo se llama este plato? Ya, este es una manera típica de preparar el cordero, es cordero fresco, es el corte de la pierna, pero es de una manera típica, con un refrito muy autóctono, muy típico, que es también cocinado, ese es cocinado en una olla de barro, y previamente precocinado en una olla de barro y al momento de servir le preparamos en la cazuela. Es una salsa típica, que a base tiene un toque de dulce también, y un toque de lo que es lo típico, que es el culancho, la cebolla, entonces eso le hace bastante típico, como le decía desde antes, entonces eso es lo que es el cordero prácticamente. Qué rico, el que tenemos por acá, que tiene aguacate y que a muchos cuencanos nos encanta. Ajá, ese es el locro de papas, pero es un locro de papas que contiene choclo, que es el locro antiguo, que la mayoría de gente que llega acá, gente que en verdad conocía la comida de antes, el locro típico es con papa chaucha y con choclo tierno, choclo tierno, quesillo y el aguacate, también preparado directamente en cazuela, como pueden ver ya en este momento, por lo que está un poco medio, sino cuando sale a la mesa está esa cazuela hirviendo, entonces eso le gusta a la gente bastante. Y el que tenemos a tu lado algo de pollo, ¿no es cierto? Esta es la cazuela, que le conocemos la cazuela de pollo, es el muslo de pollo, es el entero, la pierna y la antepierna, también es un refrito parecido al del cordero, pero este no tiene el toque de dulce como tiene el cordero, y también es preparado en una olla de barro, todo es preparado en olla de barro, y al momento de servirle le preparamos en la cazuela. El ser preparado en una olla de barro le da un sabor diferente, ¿no? Y al tradicional, como tú nos comentabas, lo que usaban nuestros antepasados sale muy delicioso. La olla de barro le da un sabor completamente diferente, no es lo mismo que cocinar un seco de pollo o una olla normal de hoy en día, que cocinar en una olla de barro, igual el cordero, contiene un sabor, le cambia completamente un sabor, un sabor que no se entiende ese sabor, entonces es solo de la olla de barro y sería mucho mejor cocinarla en leña, pero yo que sé por la falta de espacio aquí no poseemos de eso, pero intentamos hacerle lo más típico posible para que la gente se sienta mucho más a gusto también. Bueno, y como no puede faltar también los postres, ustedes están especializados en esto, coméntanos un poquito el que tenemos ahora en pantalla. Tenemos varios postres, tenemos lo que es el cheesecake, tenemos tortas, variedad de tortas, pero nos queremos caracterizar por un postre típico, es un crepe, obvio el crepe no es típico, pero el producto con el que le hacemos el crepe es típico, ¿por qué? Porque es un crepe de mágica, es un tipo de harina derivado de la cebada, que es muy bueno, muy rico, sobre todo que antes comíamos cuando éramos niños, nuestros papás, abuelos nos daban, entonces cuando llegan ahora aquí al restaurante dicen crepe de mágica, todo el mundo se asombra, nos dicen de mágica, ya muchos años que hemos probado, entonces eso es lo que a la gente le gusta, que estamos rescatando sabores, rescatando productos, y le llama bastante la atención, y combinado con las uvillas, que no son uvillas compradas aquí, son traídas estrictamente del campo, tenemos una huesta nosotros, fuera de aquí, entonces de ahí traemos lo que es la fruta, las moras, las uvillas, que es muy típica también de aquí, y combinada con el chocolate y el crepe de mágica, que queda súper delicioso. Muy rico todo, Alfredo, la invitación a la gente que nos está viendo, la dirección y los horarios de atención, para que puedan venir directamente, y pedir estos deliciosos platos. Bueno, nosotros estamos aquí, de domingo a domingo prácticamente, en los desayunos estamos de 7 de la mañana, hasta las 10 de la mañana, tenemos desayuno buffet, tenemos desayuno cuencano, el desayuno cuencano consta de motepillo, motesucio, arrospillo, chorizo, como dice el cliente, estamos accesibles a que la gente nos diga, no queremos ese desayuno, nos puede cambiar, entonces nosotros estamos completamente accesibles a eso, lo importante es que la gente salga contenta, de Alfredo en este caso. Nos atendemos lo que es Carta, las cazuelas que pueden ver, tenemos desde a partir de las 12 del día, hasta las 10 y media de la noche, todos los días. ¿La dirección exacta? La dirección exacta es Borrero 1087, y Mariscal Amar, justo a los bajos del Foro Hotel, estamos aquí para servirles, y gustosos en atenderles también. Muchísimas gracias Alfredo por la invitación, ahí está amigos televidentes, ustedes que han podido ver ya en pantalla, estos deliciosos platos, lo poquito que hemos podido mostrar, pero tienen una carta extensa, para que ustedes puedan disfrutar con su familia. La invitación está hecha chicos, yo me quedo aquí disfrutando de estos deliciosos platos, continuamos con ustedes con más información en Estudios, buenos días.